Buenas tardes chavales, bienvenidos a SQC Games donde hoy vamos a ver una guía, otra guía sobre las bases de State of Decay. Esta vez creo que es la definitiva con esto no creo que os pueda explicar mucho más porque hemos entrado en detalle en todos los aspectos y lo que quiero explicar es el autoabastecimiento de una base, cómo construir una base que no necesite que estemos farmeando todo el santo día. Como os dije la última vez, para que veáis voy a quitar esta misión, voy a explicaros en qué mapa estoy. Estoy en Drucker Country, es el último mapa que subí, estuve mirando y hay muchos puntos bastante útiles. Es el mapa que más me ha gustado. Entonces he decidido mover a mi comunidad que estaba en Meager Valley desde allí hasta hasta este mapa. Y lo que he conseguido con ello es irme a la base más grande de este mapa que es el centro comercial, creo recordar. Un centro comercial con no sé qué. Bueno, el centro comercial, ¿vale? Está explicado en el map, en el vídeo del map del... me saldrá... del mapa, sí, del Drucker Country. Vale, ¿qué he hecho en este... en esta base? Os lo voy a explicar poco a poco. Bien, bueno, he vaciado todo lo que tenía, ¿vale? Todo lo que podía vaciar lo he dejado limpio, lo que no, lógicamente, es que no podía hacer más, ¿vale? Viene con el almacén ya puesto, lógicamente, con la torreta de comunicaciones, también lógico. Viene con un gimnasio que no nos vale para nada, pero como veis, no nos deja desmontarlo. Por tanto, bueno, viene con la letrina que tampoco nos vale para nada, pero sí es verdad que nos da aumento de moral, que bueno, no es que sea la mejor opción, pero tampoco es la peor que nos podía haber tocado, ¿vale? Y viene con una cocina, que para crear consumibles está bastante bien. También viene con una enfermería ya montada, ¿vale? Atención urgente se llama. Pues eso sí que no nos viene nada mal. No hemos tenido que montarla en otro puesto, pues perfecto. Ahora les voy a contar lo que yo he ido montando, ¿vale? He montado el área de montaje, ¿vale? Os explico luego para qué. He montado el barracón para tener camas, lógicamente. He montado el destilador, que ahora vemos para qué vale. Un panel solar. Un taller, simplemente para modificar armas. Y bueno, que creo que es una de las partes más importantes del juego. Y para tener consumibles sobre las armas, bombas y cosas de estas. Aquí nos deja hacer bombas y bueno, ya lo hemos visto en otros vídeos, ¿vale? Tampoco voy a explicaros mucho más, ¿vale? Y poco más. Os paso a detallar qué es cada una de las instalaciones. Sobre todo esta. Porque decir, joder, un área amplia, ¿para qué montas esta? Esta, este área de montaje, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque no nos van a costar materiales. Sabéis que las instalaciones, cuando las montamos, se van deteriorando y nos van costando materiales. Con esto no hacemos que no gasten materiales, ¿vale? Que se vayan reparando automáticamente sin tener que gastar ningún material. Por tanto, eso lo que nos hace es no tener que farmear materiales de construcción, ¿vale? Eso por un lado. Baracón. El barracón lo he conseguido para tener 6 camas. Ahora mismo, en esta base, tal y como está montada, tengo 8 supervivientes. Ni más ni menos. Si tengo uno más, lo que conseguimos es que no podamos alimentar a todos. ¿Vale? Y si tenemos menos, no podemos venir a esta base. ¿Vale? Por tanto, tienen que ser 8 justos. ¿Vale? El almacén lo he subido al máximo. Con ello vamos a poder almacenar 15 más de lo que nos viene. Por tanto, 25 más 20 en comida y medicamentos. ¿Vale? El destilador es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar agua para toda la base. ¿Vale? Que no la tengo puesta. Si habéis visto los puestos avanzados, no tengo ni puesto ni agua ni electricidad. Esta es otra forma de gestionar las bases que como os enseñé en el vídeo de las bases avanzadas. ¿Vale? Eso, decididlo vosotros. Aquella tiene muchas más funcionalidades, lógicamente. Pero vamos a tener que estar farmeando mucho más. ¿Vale? Porque no vamos a tener tantos recursos. No vamos a poder alimentar a la base con tanto. Tenemos que farmear mucho más. Esto, con esto, ¿qué conseguimos? Dejar al personaje totalmente libre para explorar. Sin tener que estar farmeando cada 2x3. ¿Vale? No tiene tantas instalaciones útiles. ¿Vale? Por ejemplo, no tenemos el taller de autos. No tenemos la forja. Pero sí es verdad que no tenemos que farmear tanto y nos podemos dedicar a explorar más. A hacer misiones. Entonces, vosotros lo que decidáis. ¿Vale? Esta es otra forma de gestionar la base. Las dos son igual de útiles. ¿Vale? Y se pueden llevar a cabo igualmente. De todas maneras, el otro vídeo, para que os quede claro. Simplemente era un vídeo para explicaros de manera detallada que era cada uno de los componentes de la base. ¿Vale? Era para entrar más en detalle. Entonces, está hecho no para ver la gestión completa de la base, sino para ver cómo se gestiona. ¿Vale? No sé si me entendéis. Continuamos. El destilador lo que nos va a dar es el agua para toda la base, que es muy importante para el cultivo. Y si tenemos comida de sobra, vamos a poder cargar gasolina, que son los dos únicos recursos que no vamos a conseguir de ninguna otra manera que farmeando gasolina y balas. Eso vamos a tener que farmearlo sí o sí. ¿Vale? No nos queda otra. Pero sí es verdad que la base no nos va a pedir esos recursos. Entonces, todo lo que farmeemos es para nosotros. ¿Vale? La placa solar, ¿qué nos da? Electricidad gratis. ¿Vale? Gratis. No tenemos que tener un puesto avanzado con una fábrica de electricidad y aparte no vamos a tener que utilizar gasolina para dar electricidad a la base. Sí es verdad que nos quita un espacio amplio bastante útil para otras cosas. Pero es lo que hay, como os digo. ¿Vale? Luego, la torre la tengo en el centro de mando 3. Os voy a explicar una cosa que no os expliqué en el otro tutorial, que es muy útil. ¿Vale? El modificador que tengo en el otro tutorial, porque no lo había visto, pero sí tenía conocimiento de... De que existía. Es una antena normal. ¿Vale? En este caso, tengo puesta la antena para Volca. Esto que hace que en vez de darnos un puesto avanzado más, nos dé 2. Con eso, conseguimos 6 puestos avanzados como tenemos aquí. ¿Vale? Muy útiles para conseguir recursos y camas. ¿Vale? Son muy útiles y es obligatorio. Todo lo que os cuente aquí va a ser obligatorio si queréis tener esta base. ¿Vale? De momento, 8 refugiados. 8 supervivientes. Obligatorio. ¿Vale? Eso es obligatorio. Y ahora vamos a ver las habilidades que necesitamos en esos supervivientes. ¿Vale? Luego tenemos 2 granjas de hidrofonia. ¿Vale? ¿Para qué? Para que nos den 3 de alimentos cada una de ellas. O 3 de medicamentos. ¿Vale? Nosotros elegimos. Depende si necesitamos más o menos. ¿Vale? Esto, solo poniendo los alimentos, nos tiene cubierta la base. Ahora vamos a verlo. ¿Vale? Tenemos 2. 6 de alimento. ¿Vale? Las letrinas que son obligatorias pero nos dan un aumento de moral cuando la usemos. ¿Vale? Y el taller, para lo que os he dicho, es muy importante el tema de las armas. Ya lo sabéis. Lleváis mucho tiempo jugado a este juego y sabéis que las armas son importantísimas. Y la enfermería. ¿Vale? Es la que viene por defecto y no vamos a poderla subir de nivel. ¿Vale? Pero nos sobra y nos basta para curarnos y para conseguir los consumibles que no vamos a conseguir farmeando. ¿Vale? Eso por un lado. Los puestos avanzados. ¿Vale? Tenemos 6. Como os he comentado, muy importante en la torre de transmisión poner la antena parabólica. ¿Vale? En estos puestos avanzados, ¿qué tenemos? Dos puestos con camas. Que nos consiguen 4 camas. ¿Vale? 6. A ver. Aquí son 6 camas. Y aquí son 2 camas. 6. ¡Ay! Nos sobrarían 2 camas. Pues he hecho mal el cálculo. Perfecto. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a desmontar uno de estos. ¿Vale? Uno de estos puestos lo voy a desmontar. ¿Para conseguir el qué? Muy sencillo. Balas. ¿Ponéis balas? Perdonadme que el tutorial lo estoy haciendo sin ello. Pero que os quede claro. Voy a desmontar uno de estos para conseguir balas o gasolina. Lo que vosotros queráis. Yo en mi caso voy a intentar ir a por balas. Porque la gasolina, ya os digo, la puedo conseguir con el destilador. Voy a poner balas. Que os quede claro. ¿Qué más? Vale. Los puestos avanzados. Dos de medicina. Eso es obligatorio. Eso sí que sí. Y dos de comida. También obligatorio. Quitamos una de camas. Y ponemos una de munición o gasolina a vuestro antojo. Ahí sí que nos va a dar igual. Vamos a ver qué conseguimos con ello. Con esta base. ¿Vale? Con esta modificación de la base. Comida. Estamos consiguiendo 3,5 de comida al día. ¿Vale? De sobra. O sea, se alimentan nuestros supervivientes y nos da 3,5 al día. Vamos sobrados. ¿Qué hacemos con esta comida que nos sobra? Gasolina. Por tanto, en el otro sitio. Por eso decía que yo voy a poner balas. Porque es lo único que no consigo meter por defecto. ¿Vale? Voy a meter balas. Que os quede claro por qué es que he hecho el tutorial sin esa modificación. Perdonadme. ¿Medicina? No necesito más medicina. A no ser que tenga un paciente enfermo. ¿Vale? Pero ahí voy a tener que farmearla sí o sí. De todas maneras, tal y como está. Sin paciente enfermo. No necesito más medicinas. ¿Vale? También es lo que os he dicho. Tenemos 3 al día. Podemos poner un cultivo a hacer medicinas. ¿Vale? Que también nos es válido. Municiones. 0 al día. No conseguimos municiones. No las necesitamos para que la base se reabastezca sola. ¿Vale? Materiales. 1 al día. Conseguimos 1. ¿De dónde viene ese 1? De tener este área de montaje subido al máximo. ¿Vale? Porque no solo vamos a conseguir que no consuman nuestra instalación los materiales. Sino que nos va a dar 1 de materiales. Por tanto, también nos va a estar dando materiales. No vamos a tener que farmearlos. Solamente es esperar día tras día. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Piezas. Las piezas más 20 al día. Es que nos van a sobrar. Vamos a llegar a un momento que es que nos sobre por todos los lados. ¿Vale? Esas piezas las vamos a poder transformar en otra cosa. En el almacén. En el almacén. Si nos vamos aquí. Ah, no. Es municiones por pieza. Nada. Os he mentido. ¿Vale? Pero creo que en el taller sí que podemos conseguir cambiar. Ah, pues tampoco. Eso era la forja. Había una instalación que nos conseguía hacerlas cambiar. ¿Vale? Bueno, el caso es que las tenemos ahí. Esas nos van a sobrar. ¿Vale? Influencia. Cero al día, lógicamente. Tenemos que farmearla. No nos queda otra. ¿Vale? Farmeamos influencia. Tal y como hemos visto. O en un tutorial que os saque en este fin de semana. Os lo voy a sacar. De cómo farmear de otra manera influencia. Y conseguimos influencia. Lo habéis visto, ¿no? O sea, es facilísimo. No tenemos nada que nos esté consumiendo. Nada. Ni nada que nos haga decir. Vale. Puntualización. No tenemos nada que nos consumas. Los supervivientes, como sabéis, la cagan. ¿Vale? Y la cagan mucho. Y de vez en cuando nos quitan suministro de algo. Yo creo que con esto también vamos a tener ese suministro cubierto. Pero si no, nos toca farmear. No hay otra manera. ¿Vale? No nos queda otra. Luego, en cuanto a moral. No tenemos torre de vigilancia. Eso es muy importante. Esta base no está protegida. ¿Vale? Tenemos infestaciones. Eso es limpiar el mapa. Y bueno, lo del mártir es que es una pobreza. ¿Vale? Eso lo tendríamos bien. Efectos activos. No tenemos ningún efecto negativo. ¿Veis? Estamos. Vamos. Esta base. Así sí tiene. Vale. Lo de la torre de vigilancia. Que ahora os explico. Un truquito. Y el nivel de amenaza. Hacemos mucho ruido. Eso no tenemos otra forma de quitarlo. ¿Vale? El centro de mando hace mucho ruido. Y el barracón hace ruido. No hay otra forma. ¿Vale? Es que no tenemos otra forma. Podemos quitar el barracón. Bueno. Podemos hacer calandracas para quitar. Como hemos quitado la cama de aquí. Poner otra cama. Dejar una cama. Quitar este barracón. Son calandracas que hay que ir haciendo. ¿Vale? Yo no me complicaría mucho la vida. ¿Vale? Es ruido. Y con este truco que os voy a explicar ahora. Pues también lo tenemos cubierto. ¿Qué tenemos aquí? Una camioneta en mitad del medio. No van a entrar por las puertas. Las puertas son los lugares más frágiles de nuestra base. ¿Vale? Nosotros vamos a poder salir por cualquier lado. ¿Vale? Porque vamos a poder escalar. O sea, escalar. Perdonadme. Si queremos escalar por aquí. Vamos a escalar. Y salimos perfectamente. Si queremos entrar. Escalamos y entramos. Los zombies van a escalar. Pero cuando estén aquí arriba. Nos va a ser más fácil dispararlos. ¿Vale? Es absurdo. El punto débil son estas puertas. ¿Vale? En esta base en concreto. Tenemos tres puertas. Y las tres puertas. Las tengo bloqueadas con una camioneta. ¿Vale? Para que no pasen. Simplemente. Perdonadme. Arriba de esta base. Vamos a tener una torre de vigilancia. Para nosotros. ¿Vale? Tampoco es un punto bastante flaco. El de esta base. Bueno. ¿No vamos a poder pasar por aquí? No. Esperad que me doy la vuelta. Que os quiero enseñar la otra puerta. Para que veáis que también la tengo bloqueada. Por ahí los zombies no van a acceder. ¿Vale? Simplemente estarán ahí. Y bueno. Esta puerta ya viene bloqueada por defecto. A ver. Y nos queda esta. ¿Vale? Que da hacia el exterior. Y como veis. Lo tengo bloqueado. Los zombies tampoco van a saltar. Es verdad que no tiene vigilancia. ¿Vale? Que ante una horda que venga a la casa. Vamos a tener que defenderla. Pero. ¿Cada cuánto ocurre una horda? No. O sea. Son frecuentes. Pero no tanto. ¿Vale? Es decir. Es un mal menor. Esta base. La verdad es que se puede defender bastante bien. Yo no diría que es la mejor base. ¿Vale? Pero sí es una de las que tienen grandes potenciales. Mucho mejor que la que vimos en el otro tutorial. Que es. Si creo recordar. El campo del béisbol. ¿Vale? Pues eso. ¿Qué más os puedo explicar de aquí? Ah. Vale. Lo que hemos visto de la comunidad. Los que vamos a necesitar sí o sí. Vamos a necesitar un médico. Para la enfermería. ¿Vale? Eso es obligatorio. Vamos a necesitar un electrónico. O un eléctrico. Que lo ponen aquí. Un eléctrico que lanza rayos por el culo. Debe ser. Porque esta palabra no se usa. Es una traducción del lenguaje neutro. ¿Vale? Un electrónico o un electricista. Una de dos. ¿Vale? Esos son obligatorios. También vamos a necesitar un químico. ¿Vale? Y programación para la torre. Para la torre de comunicaciones. Esa es obligatorio. Artesanía. Nos vendría bien. ¿Vale? Estaría bien tenerlo. Cocina. Bueno. Ya que tenemos cocina. Nos va a dar un aumento de moral. No está mal. Y herbología. Para el tema de las plantas. ¿Vale? Esas serían las habilidades. Que nos harían falta. ¿Que podemos utilizar otras? Sí. Pero a la hora de subir a algún puesto. Nos van a hacer falta esas. ¿Vale? Entonces. Lo que os comento. Esto es una base que se sostiene sola. Por tanto. Es casi obligatorio tener ese tipo de personal. ¿Vale? Como veis. No pasan los zombies. No he visto ninguno desde que. Desde que he montado la base. Ya. Es cuestión de probarla más tiempo. Porque esto hace poquito que me he mudado. Y bueno. Yo la he visto. Y funciona. Verdaderamente bien. Pero con el tiempo. Si detecto algún fallo. Lo iré poniendo en comentarios. ¿Vale? Pues nada chicos. Si os ha gustado. Si os ha sido útil. De verdad. Un like me ayuda bastante. ¿Vale? Y si no estáis suscritos. Habéis visto el vídeo. Y bueno. Si me queréis apoyar. Pues suscribiros. Pues muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. Hasta luego. Chau.